En el día de ayer hicimos la presentación formal dentro del Consejo de Virante, el proyecto de la tarifaria para el 2023 y el presupuesto con el cual nos tenemos que manejar durante todo el año que viene. Como siempre, a conciencia y con mucha responsabilidad teniendo en cuenta la situación y el contexto. También hay que tener en cuenta que un poco, yo lo pongo más o menos para poner en contexto a todo, en el año, el presupuesto en curso, que es el 2022, fue aprobado en diciembre del 2021. Ese contemplaba una tarifaria del 35% al incremento, con lo cual nosotros veníamos de una inflación del 2021 del 50 y pico por ciento, con lo cual estamos mucho más abajo. Con esa tarifaria del 35% nos manejamos todo el 2022. La inflación, la municipalidad también la sufre, porque tiene que comprar insumos, tiene que comprar combustibles, tiene que mantener la parte social y a su vez tiene las paritarias, obviamente, en las cuales afortunadamente venimos muy bien. Tuvimos una primera reunión con los concejales como para ir adelantando lo que estábamos presentando y prevemos que para el miércoles de la semana que viene nos vamos a reunir en comisión como para despejar algunas dudas que se plantean. La municipalidad ha pedido autorización hasta el 10 de noviembre para poder presentarlo y efectivamente el 10 de noviembre lo presentó. Así que, bueno, ahora la tarea será trabajar en comisión de Hacienda, ambos expedientes que son mi criterio y seguramente también el resto de los concejales y concejales, los más importantes del año, pero con la particularidad que se concentran en poco tiempo porque el consejo culmina su periodo ordinario el 15 de diciembre. El consejo ya procedió a digitalizar el material y recién lo tiene digitalizado el día de hoy, son expedientes voluminosos, así que están distribuidos en el día de hoy y la semana que viene recién vamos a estar en contacto con la información. ¡Gracias!